Raúl, ya tenemos a Argentina y a Brasil en octavos de final. No pudo ser para Argentina, pero hoy podemos soñar, ¿por qué no?, con la clasificación de una tercera selección latinoamericana para los octavos de final de esta Copa Mundo de Qatar 2022. Hablamos de Costa Rica, que se mide en la tercera fase del grupo E contra Alemania. Los ticos que saben que con una victoria estarán en la siguiente instancia de esta Copa Mundo, dijo el profesor Luis Fernando Suárez, el seleccionador de Costa Rica. Podemos soñar con volver a dar la sorpresa como hicieron ya contra Japón al ganarle por la mínima a los japoneses que venían en ese entonces de ganar a Alemania. Se presume que habrá cambios en este once inicial para este partido crucial de los costarricenses para Alemania. Por otra parte, le sirve solamente ganar y esperar a lo que ocurra en el otro partido de este grupo, en el que Japón se enfrenta contra España. Los españoles que con un empate estarán ya en la próxima fase de este mundial. Incluso también le sirve una derrota. Partido histórico este del Costa Rica-Alemania, porque por primera vez una mujer, Stephanie Frappage, de Francia, estará dirigiendo este encuentro como árbitra. Lo hará acompañada de más de dos latinoamericanas, de Neusabak, la brasileña, y de Karen Díaz, la mexicana, como líneas. Tenemos también actividad en el grupo F, en el que Canadá, ya eliminada, se mide contra Marruecos. Marruecos quiere ser la primera selección árabe de este mundial que supera la fase de grupos. No lo pudo hacer Arabia Saudita, que jugaba aquí como local después de haber caído ayer contra México. Los marroquíes que se aferran al buen fútbol, que están demostrando que se aferran a su estrella, Sijek, para volver a unos octavos de final por primera vez desde 1986. En el otro partido de este grupo, la Croacia de Luka Modric, se mide contra la Bélgica de Kevin De Bruyne. A Croacia, que le vale solamente un empate para volver a meterse en los octavos de final a Bélgica, que solamente le sirve ganar para mantenerse con vida aquí en Catar.